Aprovechando que estamos aquí en Victoria's Secret de Plaza de las Américas, quiero decirles que yo soy fanática de esto y me encanta, cada vez 5x40 y cada vez traen como que unas versiones nuevas, sigue siendo más o menos lo mismo, mi favorito, el Lost Club, esto a mi me encanta, miran las velas, no las había visto de Lost Club, se encuentran en especial, es un límite de 30 por persona, por costumbre por día, 5x40. Hay otras ofertas que se las quiero hacer entender, wow, este perfume me encantó, es muy bueno, pero lo que está a 12 dólares es tanto la crema como la versión Splash, que sería este que está por aquí y la cremita, estos son equivalentes a lo que son los perfumes, aquí van a poder ver que es de la marca de 15, van a poder ver que en la parte de abajo van a tener las cremas y esto lo tengo, tenemos dos dólares en finas fragancias y losiones, que serían, si usted quiere, le gusta este, este perfume, pues su Splash sería este y su cremita sería este. También está para caballeros, también está para caballeros, este y también está en versión de Splash y en cremita, así que pueden pasar por Victoria City, aparte tienen un montón de especiales, los panties se encuentran a 10x40. Así que nos estamos llevando, acuérdense que si ustedes tienen la tarjeta, también pueden utilizarla en la área de Pink y las velas, leí por aquí que está, compra una y lleve la segunda gratis y me mató el empaque, vale 29.99. En todo caso te llevaría estos, por 29.99, claro, es para hacerla bonita porque a mí por lo menos no me encanta. En el área de Pink hay mucha liquidación, la liquidación nos tiene un 75% de descuento, así que pase por su tienda de Victoria City y Pink de Plaza de las Américas y llévate estas bellezas perfectas. No olvides regalarme tu like, activa la campanita y no te pierdas nuestros videos y un regalo gratis con $75 o más en compra. Bye.